Con la presencia de autoridades civiles, militares y autoridades de petróleos mexicanos, Coatzacoalcos conmemoró el 76 aniversario de la expropiación petrolera, en donde se recordó este importante acontecimiento histórico impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, tal y como lo menciona Elsa Nava, integrante del Sindicato de Trabajadores Petroleros y oradora oficial de este evento. Hoy como ayer, hacemos un justo reconocimiento a los trabajadores petroleros que en aquel año de 1938, con sus limitaciones, fueron capaces de sacar adelante a nuestra empresa Petróleos Mexicanos. De igual forma, se reconoció a los jubilados de Pemex, quienes por muchos años se entregaron en cuerpo y alma por el desarrollo de la pare estatal. Asimismo, se dejó un mensaje para las nuevas generaciones de trabajadores petroleros. Los hombres y las mujeres que elaboramos en Petróleos Mexicanos, somos su recurso humano, somos su fortaleza, pero también queremos ser recordados, también queremos trascender, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solo poniendo todo nuestro esfuerzo, trabajando con compromiso en las actividades que a diario desempeñamos. En la ceremonia, alumnos de la Escuela Primaria Artículo 123 Tomasa de Valdés, viuda de Alemán, realizaron una representación teatral sobre la expropiación petrolera. Jonathan Márquez, Más Noticias.